Yeah, bienvenidos a Radio Nazarena, la casa del rap Hoy traemos un mensaje para ti, espero que lo puedas disfrutar y comprender Dice así, 503 y el 502 en la casa Checa este ritmo, checa este flow y listo, esto es un antes y después de Cristo Yo voy para el cielo y maletano a listo, yo voy para el cielo y maletano a listo Checa este ritmo, checa este flow y listo, esto es un antes y después de Cristo Yo voy para el cielo y maletano a listo, yo voy para el cielo y maletano a listo Yeah Cristo me salvó y por eso yo le di mi vida Ya mi rima es fluida y no es para tanto Lines inspiradas por el Espíritu Santo, por eso le canto Yo soy un encanto y el seco del llanto, fue todo un quebranto No pude vivir callando Quiero cantar lo que está pasando en el barrio Una nueva generación se está levantando Para conquistar y almas nuevas también a carrear Para el rebaño, aquí no hay engaño Sigue pasando el tiempo y subo trope el daño La noche pasa, el frío me abraza, la guerra avanza Pero mi corazón se llena de esperanza Esperanza que se obtiene solo por aquel que te hace vivir Sentir y existir en un mundo real, cabal, fatal La gente está loca por la diversión y los vicios Llamo a Patricio y no lo enjuicio Ni le adjudico el pecado, Cristo ya lo ha perdonado Por eso sigo vivo con el virus invasivo De la salvación, en esta ocasión te hago la invitación Y te incito, checa este ritmo, checa este flow y listo Esto es un antes y después de Cristo Yo voy para el cielo y maletano a listo Checa este ritmo, checa este flow y listo Esto es un antes y después de Cristo Yo voy para el cielo y maletano a listo Yo voy para el cielo y maletano a listo Es el 503 en la casa, papá Que Dios te bendiga